Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh, I am music, I am flows. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quiere un besito o un naki, un de flota como Nagasaki, prende los motores, cago en el